Hola, buen día. Vamos a empezar ahora a hablar de este tema que es el tema de la última práctica, el tema cónicas, y que es un tema fundamental, fundamental para análisis matemático 2 y para buena parte de análisis matemático 1. Y son cosas que deben saber. Normalmente estos temas quedan al final, se supone que los vieron en el colegio secundario, en otras épocas se estudiaba esto en el colegio secundario, y después pasan todo primer año, todo segundo año, conociendo nada más que dos de las cuatro cónicas que hay. Así que yo ahora voy a explicar por qué las cónicas se llaman cónicas, cuáles son las cónicas, y a partir del próximo video empezamos a hablar de las ecuaciones. Ecuaciones que ustedes seguramente han visto. Cuando hablaron de parábolas, hablaban de una cónica, cuando hablaban de circunferencia, hablaban de una cónica. Así que vamos a plantear qué son las cónicas. Yo voy a partir de un cono, de este tipo, que surge de girar alrededor de un eje, este sería el eje de rotación, una recta coplanar que lo corta en un punto. Ese punto es el vértice. Si yo hago girar esa recta que se llama generatriz. Alrededor del eje voy a tener una superficie de revolución que se llama cono, con un vértice y con dos partes, una parte superior y una parte inferior. Es como dos cucuruchos enfrentados o opuestos por el vértice, o dos embudos aproximadamente, o dos bonetes, o como ustedes lo quieran llamar. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo a este cono lo corto, lo intersecto con un plano perpendicular al eje de revolución? Imagínense un plano normal a este eje. ¿Sí? Yo corto un bonete, un cucurucho, con un plano así. ¿Qué obtengo? Lo que yo tengo ahí es una de las cónicas. Obtengo la circunferencia. Entonces, una cónica es la circunferencia. Si yo esto lo ubico en un sistema de coordenadas x y en el plano, voy a tener una serie de puntos que corresponden al lugar geométrico llamado circunferencia. Que ahora en el próximo vídeo lo vamos a... vamos a traducir en fórmulas. Y es muy fácil, porque nosotros sabemos que las circunferencias son todos los puntos que están a una misma distancia de otro llamado centro. A una distancia fija que es el radio de otro punto llamado centro. Bueno. ¿Qué otra posibilidad tengo? Vamos a la otra cónica que ya conocen. Aunque quizás no la conozcan generadas a partir de esto. Imagínense que yo ahora busco un plano oblicuo al eje, pero paralelo a una generatriz. Un plano aproximadamente así. Acá es donde hay que hacer un poquito de... un esfuerzo de imaginación y ver qué pasaría. Obviamente este plano es infinito, como aquel otro, pero la intersección con el cono va a ser una curva de este tipo. que ustedes también la conocen, porque cuando vieron la función de segundo grado, graficaban una parábola. Hay que poner un par de ejes adecuados y salimos a la ecuación de la función cuadrática. ¿Sí? Bueno. Ahora me quedan dos cónicas más. Una aclaración por qué esto es importante. En análisis matemático 2, cuando uno analiza superficies cuadricas, que es otro tema, que viene más adelante, lo hace a través de intersecciones de planos con las superficies. Este cono es una de ellas. Y puede reconocer esa superficie si sabe la forma que tienen estas curvas. Muchas veces pasa que en análisis 2 uno explica que un paraboloide lo corta con un plano perpendicular al eje y se obtiene una elipse. Y la elipse no le suena, no la conoce. Por eso es importante este tema. También es importante todo lo que sea ecuaciones de cónicas para ecuaciones diferenciales, familias de curvas, etc. Muchas veces me aparece una cosa así y bueno, hasta acá llegamos. Ahí sabemos que eso es una circunferencia. También sabemos que esto es una parábola. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo lo siguiente? ¿Esto qué es? Esto, que tiene un aire a la circunferencia, no es una circunferencia, salvo que hay veces aniguales. Esto es otra de las cónicas. Y es lo que llamamos la elipse. ¿Cómo obtengo una elipse? Voy a intersectar el cono, voy a cortarlo, con un plano oblicuo al eje y oblicuo a la generatriz. O sea, que no sea paralelo a la generatriz como este, sino que lo corte así en chample, para hacerlo un poquito más en criollo. Y lo que obtengo acá es un óvalo, lo que vulgarmente conocemos como óvalo simétrico. Eso es la elipse. Que tiene además otra definición que esta, que es en base a la distancia de los puntos a dos puntos particulares. Eso va para el próximo video. Bueno, hasta ahí van tres. Elipse, parábola y circunferencia. Falta una más, voy a borrar un poquito acá, porque necesito dibujar de este lado. Vamos a sacrificar la circunferencia o parte de la circunferencia y la parábola. ¿Qué pasa si yo intersecto esta superficie? Imaginen que son bonetes, conos, infinitos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Con un plano paralelo, también un plano infinito, pero paralelo al eje del cono. Sí, iba a decir al eje y, al eje del cono. Un plano así. Que no corta al eje, paralelo. Vamos, está bien ahí. Supongámoslo ahí. Bueno, la intersección de este plano con el cono va a ser una curva de este lado, así, y otra rama de este lado. También que van al infinito. Estas dos forman la más rara de las cónicas, que es la hipérbola. Si yo la represento en un par de ejes, x y, la hipérbola va a ser una cosa así. Se va a aproximar a dos rectas llamadas asíntotas y tiene dos ramas. Y su ecuación va a ser muy parecida a esta. x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno. Esta es lo que se llama la forma canónica de la ecuación de una hipérbola de eje x. En los próximos videos vamos a ver cómo analizar esto, para interpretar qué significa este valor de a, el valor de b, cómo hallar las ecuaciones de las asíntotas y otros datos, como focos, vértices y demás. No es difícil. Hay una sola cosa en este tema que es un poco difícil o escabrosa. Y es la parte de rotación de cónicas. ¿Sí? Que eso yo lo voy a explicar en un video con un ejemplo. Y que también, normalmente cuando llegan a ese tema, están tan cansados después de un año de estudiar, rendir, ir y venir, que prácticamente no, no le prestan atención. Y no es, no es tan tan complicado. Bueno. En el próximo video vamos a empezar con alguna de estas cuatro cónicas. Quizás con la más sencilla, la más conocida, la parábola. Y ver qué elementos tiene una parábola cuando yo la defino en un plano. Aquí hay una definición geométrica en lo que se llama geometría del espacio o geometría analítica. Mejor dicho, geometría analítica es esto. Las ecuaciones de los lugares geométricos. Hasta el próximo video.